El Comité Central de Padres de Familia de la Escuela, Jesús María Yepes, en Luluncoto, se reúne a las afueras de la institución. Lo que les junta es la inseguridad. Creen que se ha salido de las manos. En el transcurso de esta mitad de año nos han robado ocho veces. Dicen que ya hemos puesto la denuncia en el distrito, pero no vemos que el distrito ni el Ministerio de Educación nos ayude. Jaime Pazmiño atribuye los continuos robos a la falta de vigilancia en las instalaciones. Antes teníamos un conserje que vivía en la escuela y que por lo tanto brindaba una seguridad por lo menos sostenible. Los dirigentes del barrio conocen de esta situación. Aseguran que han pedido apoyo a la policía. Hay personas indigentes las cuales nosotros vemos y sabemos que ellos son las personas que están entrando a la escuela a hacernos este daño. Vienen de noche a fumar su droga acá en el parque. Llamamos a la policía muchas veces, no viene. Mónica dice que el susto que se llevó fue peor. Hace 15 días hubo el intento de secuestro a mi hijo. Esta persona lo coge del brazo, le tapa la boquita y le dice calladito que ahorita te vas conmigo. Las autoridades del colegio y las del distrito al que pertenece la escuela Jesús María Yepes no atendieron los requerimientos de este medio de comunicación para conocer la vulnerabilidad de este centro educativo. En todo caso el pedido de los moradores al Ministerio del Interior y de Educación es que se mejore la seguridad en esta institución. Para Vecinos en TV, Orlando de la Cruz.